A ver chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy te voy a enseñar como puedes liberar, como puedes desbloquear tu consola Playstation 3 y mi hermano, cualquier Playstation 3 Y lo vamos a hacer en la versión 4.90, así que no hay temor de actualizar porque ya vamos a poderlo hacerlo, así que mi hermano, quédate aquí en el video, quédate muy atento y pues vamos a empezar Ojo todos los créditos para Juni que fue el encargado de hacer este software híbrido 4.90.1 y pues bueno, a apoyar este video con un buen like y vamos a empezar con una meta de 500 Y chicos, a prestar mucha atención porque no quiero que se pierdan absolutamente nada porque muchas de las preguntas que hacen en los comentarios pues se dicen aquí en los videos, así que bro, vamos adelante Y bueno chicos, básicamente lo que necesitan es esta carpeta, o sea, se van a ir aquí, van a descargar este archivo que observan aquí y lo van a descomprimir y les va a dar esto Y este archivo va a contener esta carpeta y este archivo .pkg y así directamente lo van a tomar, lo van a copiar y lo van a mandar directamente a su memoria USB Es decir, lo van a poner aquí, le vamos a dar pegar, en este caso ya yo los tenía, por eso me sale que si quiero reemplazarlos Y pues bueno, a esperar de que esto copie en tu memoria USB y cuando termine pues te diriges a tu Playstation 3 Y ya esto no tiene más nada que hacer, ok? Así que importante eso Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, ojo, es actualizar el sistema de nuestra Playstation 3 Lo podemos hacer desde el menú XMB, pero lo que yo recomiendo es hacerlo desde el modo Recovery Y ya te voy a explicar como lo haces o como lo vas a hacer Y ya te voy a explicar como lo hace Y bueno mi hermano, ya con la memoria USB en nuestra Playstation 3 y ya en el modo recovery Pues lo que te va a salir es esto, como que conecta tu mando mediante USB Y yo simplemente lo voy a hacer aquí, listo Ahora vamos a encender el mando y te va a aparecer este menú Ojo, háganlo de esta forma bro Quizás por el menú XMB se puede, pero lo más seguro o lo más brutal que pueden hacer es hacerlo por aquí Así que le vamos a dar aquí simplemente donde dice actualización del sistema Le vamos a dar al botón de X y aquí vamos a probar, ojo, Start y Select Ojo, miren, conecta un soporte de almacenamiento ya que contiene datos de actualización versión 4.90 o posterior Quizás aquí te diga 4.89 si es que tú no estás en 4.90 A mí me sale 4.90 porque ya yo estoy en esta versión Pero simplemente le vamos a dar Start y Select Y vamos a esperar que haga una comprobación de los datos y empiece a instalar Y bueno chicos, básicamente va a empezar esto que dice preparando para actualizar No apaga el sistema, al completar la preparación se reiniciará automáticamente el sistema Pues bueno, a esperar Y bueno, aquí se va a pegar un acelerón y pues bueno, va a empezar esto y pues bueno, va a llegar al 100% Y bien, te saldrá a estos software del sistema PlayStation 3 versión 4.90.1 Pues bro, este es el que nos va a permitir hacer ese tipo de desbloqueado Y pues bueno, simplemente le damos al botón de PS en el control y dice comprobando datos de actualización Ahora en este momento sí va a empezar la instalación del sistema Nos va a aparecer aquí el acuerdo de usuario, pueden observar el nombre de Johnny arriba Y pues bueno, le damos a la derecha, le damos aquí donde dice aceptar Le damos nuevamente X para aceptar Y básicamente empezará la instalación Ojo, a esperar bro, a esperar un momento Y bueno chicos, aquí básicamente se ha completado la instalación al 100% Así que la consola se va a reiniciar y vamos a esperar un momento Y bueno, lo que te va a aparecer ahora serían las configuraciones de video En este caso, si tú tienes un dispositivo HDMI Y te va a decirle que tienes un dispositivo HDMI Le vamos a dar en que sí Bueno, prendemos el mando primero, que tonto Le vamos a dar en que sí Y pues bueno, él va a confirmar la resolución a cual la quieres tener Y pues bueno, en este caso yo lo voy a dar en que sí, en 1080 Y pues bueno, le damos a aceptar Así que ya con esto, prácticamente ya tenemos el software híbrido instalado Y pues esto comprende todo lo que sería el paso 1 Y pues bueno, te voy a rectificar de que está completamente instalado Vamos a dirigir aquí, bueno ya te puedes dar cuenta de que el Ken Bueno, ha desaparecido el que tenía antes Si es que tú lo tenías, pues obviamente ya no va a aparecer Ni tampoco las tiendas, ni muchos juegos se van a visualizar Ok, pero esto puede, esto va a volver O sea, aparece nuevamente cuando vuelves a instalar el Ken Entonces si le damos aquí a la parte de abajo Vamos a ver, ajustes de sistema Y nos vamos aquí a la parte de abajo Donde dice información del sistema Puedes observar de que estoy en la versión 4.9 En este caso versión 4.9.1 El híbrido Pues ya con esto está todo completo Para instalar el Ken Así que hermano, vamos con el paso número 2 Bueno chicos, una vez aquí en la Playstation 3 Vamos a entrar aquí al navegador de internet Vamos a darle triángulo Vamos a darle aquí en herramienta Y pues básicamente nos iríamos aquí A la parte de abajo en eliminar cookies Triángulo herramientas Eliminar historial de búsqueda Triángulo herramientas Eliminar caché Ojo, listo Le vamos a dar triángulo Ahora vamos a darle aquí en archivo Entrada de dirección Vamos a colocar aquí ps3 exploit.me Y le vamos a dar el botón de start Nos cargaría esto Y lo que tendríamos que hacer Bueno, le damos aquí Tendríamos que ir aquí Donde dice ps3 gen Y le damos aquí Donde dice gen autoinstaller Ojo, te va a salir algo aquí Y te va a empezar a descargar esto Listo Una vez descargado Pues listo Le vamos a dar el botón de atrás Y que vamos a hacer Y bueno, antes de seguir Le vamos a dar triángulo Le vamos a dar herramienta Le vamos a dar donde dice Página de inicio Y le vamos a dar usar actual Con la intención de que si nos falla El proceso aquí Podríamos iniciarlo rápidamente Es decir, que cuando inicies nuevamente El navegador Te va a salir directamente esta página Le vamos a dar aquí En donde dice autoinstall gen Le vamos a dar el botón de X ahí Y empezará a cargar Básicamente el OL A ver si te sale enseguida Por ejemplo Te puede salir muy rápido Te puede salir después Te puede salir a la primera A la segunda A la tercera A la cuarta Tienes que seguir intentando Porque esto da varios errores Es decir, que si tú ves Que esto sigue aumentando Pues mi hermano Te va a fallar Si, entre el porcentaje Sea más alto Pues menos probabilidades Ahí de que se haga Pero como lo haríamos Ojo, yo voy a cerrar el navegador Pero recuerda Le das triángulo Herramientas Y vas a poner esto Como página de inicio Le das página actual Para que te salga esta página Y bueno, cerraríamos Entonces entraríamos nuevamente Aquí a la parte de internet Ojo, entraríamos nuevamente A la página de internet Y nos saldría esto automáticamente Le damos sobre escribir No importa Porque básicamente Es el mismo archivo Que descargamos hace un rato Le damos atrás Y le damos aquí en Auto install gen Y debería ser muy rápido Dice auto install gen En abre inicializado Bueno, esperaríamos Se cargue aquí Y ya saldría Instalando gen Y pues bueno En la parte de arriba Te dice Welcome to gen 3.2.0 Y pues bueno, listo Todo esto básicamente Es automático Aquí lo único Que tenemos que hacer Es esperar a que esto Se descargue Y se instale En nuestra consola Así que brother Simplemente estaríamos aquí Como previsualizando La cosa Y ya Y bueno chicos Básicamente se está Instalando esto Y pues bueno Ya faltaría simplemente Unos cuantos segunditos Para que pues este proceso Se instale Saldría 100% Descarga completada Simplemente le damos Al botón de atrás Y bueno Automáticamente Esto se estaría Instalando Ok Vamos a ver Y bueno Ya estaría cargando Al 100% Dice instalación completa Preparándose para Reiniciarse Le damos al botón de atrás Y básicamente Se apagaría Nuestra consola La consola se va a apagar Automáticamente Y se va a encender Y bueno Ya estaría inicializando Ya tendríamos ahí El huevecillo Del gen Ya estaría pues Completamente Instalado En nuestra consola Y pues Dicho esto brother Pues así tendríamos Completamente liberada La consola Pero ojo Falta algo importante Que sería Lo de las tiendas Si porque hay algunos Que tenían tiendas Instaladas Y que pues Se les desaparecen Cuando instalas el gen Yo personalmente Aquí no tengo Absolutamente nada Ni juegos Ni absolutamente nada De eso Y simplemente Lo que tengo que hacer Es ir aquí Pues vamos a habilitar El gen Y recuerda Con la memoria Bueno Con el fix En tu memoria USB Pues simplemente La vas a meter En tu consola Y lo que vas a hacer Es darle aquí Administrador de archivos Instalar archivos PKG Directorio estándar Y te va a salir aquí Multifix Tiendas Gen 4.90 Y simplemente Tú vas a instalar Este fix Y con esto Pues brother Simplemente vas a apagar O reiniciar Tu consola Y ya las tiendas Tendrían que aparecer Nuevamente Así que hermano Hasta aquí ha llegado el video Si te gustó Simplemente deja ahí Tu buen like Si no conoces el canal Revisalo Míralo Observalo Si algo te sirve Si algo te gusta Te quedas aquí Porque si tienes una Playstation 3 Este es tu canal Así que hermano Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye 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 bye